Ok, bienvenidos amigos a mi nuevo canal, mi nombre es Robert Hospedales, les voy a explicar la rutina de hoy, ok? Recuerden que yo les había dicho sobre unos cambios que estoy haciendo en el canal, estoy tratando de darles unas explicaciones más adecuadas sobre el entrenamiento para que ustedes puedan entender como yo entreno, ok? La última vez que yo hice piernas, ustedes lo pueden ver en el video, de todas maneras yo voy a tratar de ponerle el link en el video, en este video para que puedan verlo, hice sentadillas, sentadillas frontales y zancadas o pasó el ganso o tijera, dependiendo del país le dicen, le cambian el nombre, ok? Esta semana hice extensiones de piernas, prensa y la máquina de Smith Machine, Smith Machine no, la Haka, ok? La Hammer, ok? ¿Por qué yo lo hago de esa manera? De una manera de estimular el músculo y siempre lo hago con todos los músculos, yo toda la semana entreno de manera diferente, esta semana es alta repeticiones, la semana pasada era pesada, ok? Si ustedes ven el video van a notar, yo les voy a explicar detalladamente todo lo que estoy haciendo, ok? Yo hice 50 repeticiones de extensiones para calentar, 2 series, después voy aumentando el peso, voy bajando las repeticiones entre 40, 30, 20, la prensa, comienzo haciendo con dos discos nada más, 40 repeticiones, ojo, yo les pongo un tope a la máquina de prensa, ¿Por qué le pongo ese tope? Ese tope lo pongo de manera que ya yo sé que ahí es donde yo debo llegar, amigos, olvídense del ego, ustedes quieren desarrollar piernas, tienen que hacer el movimiento completo, si ustedes tratan de hacer el movimiento incompleto para poner más peso, eso no les va a dejar nada, recuérdense que un atleta natural, para desarrollar cualquier parte de su cuerpo, cuesta, es más, conozco gente que usa esteroides y todavía les cuesta desarrollar las piernas, una de las razones es que hacen los ejercicios incompletos, ok? Entonces traten de hacer los ejercicios de pierna completos, ven el video, van a ver que yo hago los ejercicios hasta el tope, cuando estén siendo prensa, por favor, no tranquen las piernas, siempre las piernas tienen que ser semiflexionadas cuando están en la parte de arriba, si no se van a lesionar, y si bajan más de lo adecuado, se van a lesionar la espalda baja, entonces traten de ver el video para que vean que cuando uno está haciendo prensa, uno tiene que subir la pierna, la pierna tiene que llegar aquí, paralelo, como tengo yo la tengo yo paralela, perdón, como la tengo aquí paralelo, ok? Así tiene que estar, aquí es donde tiene que llegar uno, ok? Entonces para que sepan, de allí voy a la jaca, o a la máquina Smith, perdón, en la máquina Smith Hammer, tengo una confusión con el nombre de esa máquina, la máquina Hammer, ok? En esa máquina Hammer, trato también de no ponerle mucho peso para llegar hasta abajo, yo no sé si van a ver ahorita en el video que hay una parte donde yo bajo, y separo un poquito la cadera de la máquina, eso no se debe hacer, inconscientemente lo hice, pero entonces ustedes tienen que tratar de siempre mantenerse pegado y bajar lo más que puedan, amigos, Recuerden que es de hacer el movimiento completo, no de tratar de ponerle peso, 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 para hacer nada más una semi, una semi flexión o una semi repetición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerden que, como les dije, esta es la manera como yo vengo entrenando. Voy a tratar de hacer los videos de manera que ustedes puedan entender todo, paso por paso. Cualquier pregunta háganme en el... debajo de los comentarios del video, yo se los voy a responder, ¿ok? Cualquier duda. Ok amigos, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, si ya están suscritos por favor comparten el video, denle un me gusta, un thumbs up, un manito arriba, que es una estimulación para que yo pueda realmente seguir creciendo en este canal. Antes de despedirme, amigos recuerden que si hacen las cosas extraordinarias tendrán resultados extraordinarios, si ustedes no entrenan de una manera como yo me siento ahorita que no puedo ni hablar, estaba mareado, estaba que ya no podía ni siquiera entrenar un poquito más, pero la voluntad siempre de progresar te hace empujar un poquito más y más. Ok amigos, paz y amor.